Este concepto del sueño americano, estuve leyendo que venía como del siglo XVII por allá lejos con la colonización de los españoles. La gente también estaba huyendo, si nos vamos a mirar años atrás, la gente estaba huyendo de las guerras y venía a Estados Unidos o a América porque aquí sentían un poquito más de paz y todo. De seguridad. Y siento que es lo que está pasando también con tantos inmigrantes de Latinoamérica que estamos tratando de huir por la inseguridad. Entonces respondemos la pregunta, ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir? Yo quiero decir algo, hay un autor que se apellida Rifkin, que él escribió un libro donde él dice que en Estados Unidos todo el enfoque es hacia la ética del trabajo y eficientar todos los procesos versus Europa, que le dan más peso a las cuestiones de calidad de vida, de disfrutar la vida y de la ociosidad. ¿Qué vas a hacer? Aquí en Estados Unidos, y fue uno de los motivos por los cuales yo me regresé a México, fue porque tengo un concepto diferente de calidad de vida a otras personas. Yo sé que en México hay mucha gente que huye por la inseguridad, que eso es un tema, pero para mí calidad de vida es estar con mi familia, tener tiempo de calidad, que lo que yo tenga, mi casa, mi auto, es mío. Y aquí mucha gente vive como millonario sin ser millonario y debe mucho dinero. Entonces a eso se refiere con esta nueva óptica del sueño. Pero ¿por qué me tienes que describir en televisión nacional? ¡Qué pena! Y la prisa por querer hacer todo, o sea, que todo tiene que ser rápido, tiene que ser para tres días antes. Tú piensas en que vas a trabajar, 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 juntar un poquito de dinero para cuando te retires, pero es que la hora de la verdad no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a disfrutar de eso que trabajamos, porque nos evocamos tanto al trabajo que nos olvidamos hasta de cuidar la salud y a lo mejor no llegamos a disfrutar de lo que tanto trabajamos. ¿Saben qué me gusta a mí de Europa? Bueno, yo me he dado cuenta que últimamente hay mucha gente yendo a Madrid. A mí me recuerda Ciudad de México, pero pues más bonito, más limpio, más cuidado, más organizado. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo ellos se toman siestas a la hora del lonche, terminando el almuerzo y cierran establecimientos, todo se paraliza. Tres horas. Porque todo el mundo se va a dormir para poder recuperarse y volver al trabajo. Entonces ahí tú también te das cuenta cómo para ellos es una prioridad cuidar tanto su cuerpo, sus horas de dormir, salen en grupos a cenar. O sea, aquí se ha perdido todo eso. A platicar. Pero acuérdate que después trabajan hasta las nueve de la noche cuando vuelven. Y después se van de copas. Sí, además hay una crisis de falta de trabajo allá, hay una crisis laboral terrible. Y hay un problema serio. Ya Putin dice que le va a entrar a Europa. Ya el presidente francés dice que él va a atacar y ayudar a Ucrania porque Putin no va a entrar a Europa. Europa está casi al borde de una tercera guerra mundial. O sea, piénsenlo, no vayan para allá ahora. Hasta ahora no se muden. Pero este concepto del sueño americano, estuve leyendo que venía como del siglo XVII por allá lejos con la colonización de los españoles. La gente también está huyendo, si nos vamos a mirar años atrás, la gente está huyendo de las guerras. Y venía a Estados Unidos o a América porque aquí sentían un poquito más de paz y todo. De seguridad. Y siento que es lo que está pasando también con tantos inmigrantes de Latinoamérica que estamos tratando de huir por la inseguridad. Mis papás me dicen lo mismo. Mis papás están en Venezuela y ellos no se sienten allá. Al 100% están viviendo sin luz a veces, no les llega el agua. Pero me dicen, aquí tenemos una casa. Aquí tenemos una carra. Aquí nos sentimos. Aquí sentimos que pertenecen. Ahora no sea suya la casa. Ahora, la de aquí de Estados Unidos no, pero en Venezuela sí. Otra cuestión es la cultural. Es muy importante. En Europa hay mucho más cultura y eso atrae mucho. Es un gran atractivo para el sueño. Calidad de vida de cualquier persona. Porque el sueño en Estados Unidos es hoy por hoy, el sueño de hoy. Y en Europa es como más a futuro, es como más hecha raíces. Ahora, también otra cosa. Yo creo que eso del sueño americano también se está esfumando porque ahora incluso a través de las redes se pueden dar cuenta, quienes quieren venir, que el césped no está más verde de este lado. Que la condición, la situación aquí también está bastante complicada. Lo vemos en Nueva York, lo vemos tantos inmigrantes que han llegado, no hay trabajo en California. O sea, de verdad que aquí las cosas no están nada bien, las estamos pasando mucho más. O sea, el sueño americano significa venir a trabajar. Sí. No es venir a pasársela tan bonito como la gente pensaría de vacaciones. Y bueno, a lo mejor la gente piensa ir más en el sueño europeo hoy día a poder tener mejor calidad de vida, comer mejor, tener mejores amistades sin tener que ostentar tanto. Sí, el sueño americano es más easy money. Voy a hacer dinero rápido, voy a hacer práctico, pero siempre hay que preguntarnos algo. Y esto me encanta la película de mi hermana, La Misma Luna, es ¿qué estoy pagando? ¿Qué precio estoy pagando por esto? O sea, es una frase buenísima que dice, mamá, ¿para qué quiero lo que tengo si no te tengo a ti? Ay, qué fuerte. Eso estamos... No tienen familias. Así es, pero bueno, pues a todos los que están aquí trabajando y pues yo creo que también los sacrificios que hacemos cada uno ya es cuestión de cada quien que valga la pena, ¿verdad? Y pues la situación está complicada en todo el mundo, así que usted échele ganas y no se me vaya para abajo. ¡Gracias!